¿Cómo están Cracks? Te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Quedaron listos los cruces de cuartos de final de la Champions. Real Madrid jugará contra Liverpool, Porto se enfrentará al Chelsea, los ganadores se enfrentan. En la otra llave Bayern Múnich se enfrentará al Paris Saint-Germain y el Manchester City al Borussia Dortmund. En la Europa League el Dinamo Zagreb jugará contra el Villarreal, el Arsenal se enfrentará al Slavia Praga, en la otra llave el Granada contra el Manchester United y el Ajax contra la Roma. Salah no van a acercarse a Sergio, será una acción de la que se va a hablar mucho, declaró Roberto Carlos, ex del Real Madrid, sobre el enfrentamiento entre Red y Merengues. Estamos satisfechos de llegar a cuartos de final, pero nuestro objetivo es ganar la final. No somos los favoritos este año, pero creo que podemos ganar la Champions, declaró Lucas Vázquez. ¿Cómo podría el Barcelona fichar a Erling Haaland? Si se reduce la masa salarial, se rejuvenece el equipo, hay traspasos y se firma el acuerdo del Barça Corporate, el fichaje se puede plantear, aseguró Carlos Susquets, directivo culé. La equipo en Francia dio a conocer que Neymar es el jugador mejor pagado de la Ligue 1 con un salario de 3.060.000 euros al mes. Le sigue Mbappé con ingresos por 2.098.000 euros. Los 11 primeros lugares de la lista son jugadores del Paris Saint-Germain. Calcio Mercato dice que Mauro Icardi podría dejar al París y desde Italia la Juventus y la Roma estarían interesados en llevar al argentino de regreso a la Serie A. Y la ex Moriba, otra de las joyitas de la cantera del Barcelona, tiene pretendientes en Inglaterra, pues The Sun publica que Manchester United y Chelsea lo tendrían en la mira. Así quedó André Scholar, portero del Slavia Praga, luego de esta entrada de Kemmer Roof, delantero del Rangers de Escocia. Afortunadamente para el portero, todo quedó en unas puntadas y no sufrió daño mayor. Saúl Ñiguez será transferible con el Atlético de Madrid la siguiente temporada, pero de momento aún no hay equipos que hayan mostrado interés en ficharlo, asegura la cadena ser en España. Desde Brasil aseguran que el gremio suspira por fichar a Douglas Costa. A Douglas le queda un año de contrato con la Juventus, pero para poder regresar a su país deberá bajarse el sueldo, dice esta información. Esas son las noticias que debes conocer en este momento. No olvides darle like y suscribirte a este canal. Yo soy Leslie y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!